Autoridades inauguraron la segunda edición del Foro Empresarial y de Negocios del Clúster Aeroespacial del Bajío AC 2020, con el propósito de presentar los retos que enfrentará la industria aeroespacial en los próximos años. La proyección económica en oportunidades de negocio para el octavo clúster de Guanajuato es de 750 millones de dólares. De forma particular, en Guanajuato tenemos todas las especialidades en manejo de polímeros. Y dígame que industria no requiere polímeros para el desarrollo de sus productos. En Guanajuato tenemos grandes especialidades en la parte metal mecánica. Nos falta el acceso a materias primas, aceros específicos para la industria. El programa ofrece 10 conferencias, paneles y metops impartidos por los 40 invitados especiales que son parte de las instituciones del sector de más relevancia en el país, como la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, Federación Mexicana de Aviación, FAMEX, Monterrey Aerocluster, FUMEC y Aerocluster Querétaro. El sector aeronáutico como tal es lo que conocemos como aerolíneas, aviación ejecutiva, aviación militar. Como verán, son dos grandes nichos en donde creo que es un magnífico momento para alinear intereses en la triple, dice, academia, gobierno e industria y poder sacar grandes oportunidades de negocio. Con la participación de las empresas ya establecidas en la región en el foro, el clóster aeroespacial del Bajío duplicará a las empresas compradoras. Durante la primera edición, asistieron nueve. Este 2020 se contará con la participación de 15 proveedores especializados en aeronáutica. Todo sigue siendo un referente a nivel nacional porque sigue apostándole a la industria aeroespacial. Con los parques Sky Plus en el puerto interior y el parque aeroespacial de San Miguel de Allende, la industria aeronáutica de Guanajuato sigue avanzando a paso firme. Nuestro reconocimiento al clóster aeroespacial de Guanajuato por la importante tarea de vinculación que está realizando, ya que este año se han formalizado convenios de cooperación con importantes organismos del sector como lo es el aeroclúster Jerétaro, la Federación de la Industria Aeroespacial de México, la Feria Aeronáutica de México y Monterrey Aeroclúster. El gobernador de Guanajuato informó en lo que va de la presente administración se han concretado 61 proyectos de inversión extranjera, lo que representa 29.000 puestos de trabajo en la región y más de 2.412 millones de dólares para el Estado. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.